Bienvenidos a Play Rocks Hoy les traigo un nuevo juego al canal Que nunca antes lo habiamos traido Pero bueno, porque Cada vez se viene mejor contenido Y si no estoy grabando Mi cara Es porque la casa estaba muy desordenada Y pues bueno My Summer Car Como mi auto de verano O algo asi Tenemos aqui los colores Primera vez que estoy jugando a esto Y pedía mucho mas que el otro juego Y se ve mucho menos lagueado Ese color me gusta No entiendo mucho el juego New game Mi nombre Pichulete satanico Toma Ya acabo de poner mi nombre real El ex pichulete satanico Odi V.S. Caen Fales Mati Para Que es esto? Que esta pasando? Bueno lo unico que Hay un bebe Es un bebe? Que carajo se? Que carajo? Que clase de bebe eso? Lexis was born Dice algo asi que creo que nací en el 76 Ah ese bebe de ahi era yo Pero tan feo Bueno no es que yo sea muy lindo pero Ahora estamos en el 95 Se supone que tengo 19 años Todo pechugon ahi Machote A ver Garfield Que estas ahi maldito Que dice que dice? Dice Badfield Ah Ay que ingenioso Esto se parece a mi pieza Solo que Con velador y todo eso A ver Se puede agarrar todas las cosas No? Se supone que Uaaaaa Se puede agarrar eso A ver Se abre hacia atras Mi primera casa No esta tan mal A ver Me voy a prender todas las luces Para que se vea tan hermosa Uaaaaa Creo que estos fueron los que crearon el GTA Nooo Bueno A costa de De tener mas FPS Tuve que bajarle los gráficos Pero bueno Aaaaaa Player control Vea Ahora si Ahora si como dios manda Aparece la cama de De mi hermana Si se puede prender la tele Seria genial A ver Vamos a probar No No se puede No se puede Aparece Se ve remote control Osea solo me lo nombra Cabron Cabron mi mamá hace tejidos de lana Artesanales Por si alguien lo quiere No y en la vida real si Bueno Acá esta el auto Donde Donde Me habían hecho nacer Osea creo que nací en el auto o que Ahora mismo me di cuenta que dice Tears, hangars, trees, urine, orina, fatig, a consensio Dice money Tenemos 3000 de dinero Miren Miren Que juegazo A ver Grille O grill O lo que sea Nuestro taller Taller mecánico Mira que bonito Que bonito Todo esto Carajo Se ve genial La gata La gata La gata A ver Ah mira Ellos pueden agarrar cosas Ah dice Amis auto Chile house Cada que Nimi Osea Nimi Que carajo Ah ya vale De que país es este juego Llantas Se pudiera comprar Desde Desde aquí me refiero Deberíamos empezar a arreglar el auto no Voy a ir corriendo ahí Espera 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 Que dice urinate estoy seguro que es orinar No se porque Se puede fumar o no A ver a ver a ver Ya esto para que aparezcan mis manos pero mis manos no se Tiene guantes de rally parece Pero abajo dice Good help me already Osea Estaba Ve es Es ruso este juego Es mas ruso Porque habla asi No se lo puede cambiar el idioma la verdad Ya bueno No se para que necesitamos pelearse un juego de De auto no Yo creo que vamos a llevar todas las cosas ahí Vamos Un poquito Por aquí Ya Voy a juntar todas las cosas Bueno yo lo maximo que se de un vehiculo es como Ponerle la benzina No me quedo con mi boca toda la benzina Pero bueno Tenemos por aquí los Headlight Ah las luces Oh no tengo cigarrillos Voy a intentar ordenar y después de un rato chicos Voy a ir Porque es muy dificil este juego Una moto Oh Oh What the fuck Vale como se ¿Alguien sabe como se enciende una moto? Bruno Ya jugámonos mamá El día en que sepa como arreglar un vehiculo Voy a aprender a jugar esto Ahora que lo pienso bien Creo que Uy Creo que le Ota la concha Uy Betaliza Creo que Le falta gasolina Creo que por aquí vi algo de gasolina Miren acá tenemos Como A ver Quiero probar eso de urin Creo que es orina No se lo que significa Que Que clase de dedos es eso Ahí esta meando Esta meando Esta meando Esta meando Oh se lo acabo Acá Gasolina Creo que es el juego mas complicado que he jugado en mi vida Pero bueno vamos a intentar crear el primer auto nada mas Miren Estoy fatigado Así que supongo que me tendré que ir a dormir Pero bueno Vamos a dejar la portada por allá Con mucho cuidadito Que no se rompa nada Vamos a hacer unos cracks Y después vamos a ver un Algo así como la película de Need for Speed Esa va a ser la transformación Estoy seguro Mira acá está el tanque de gasolina Oye este juego Este juego me esta poniendo Me esta poniendo cachondo Ya no hay que Mira el juego yo cacho Que pasara si te dejas Que te mojas los pantalones no? Esta muy bueno este juego Oigan chicos Si quieren una serie de este juego solo pidanla De mas que si a mi me esta gustando el juego Va a traer una serie para poder tener mis autos así de lujo Y pronto estará el video del top Que les dije que lo iba a traer como hace unas 3 semanas atrás Lo dije en un video de Crysis creo Ahí dije que iba a traer tops Hasta un reloj Oye lo podremos colocar? No no se puede colocar Ah no no es un reloj Es eso que toma la velocidad No osea el Otra vez No se porque pero me dio la sensación Empezó a sonar canción de Lenderman Ah una chelita Venga que machote que soy Se ven cuenta que va bajando el hambre Que lo unico que le quita el hambre a el Son las cervezas Si no no le quita el hambre Mas 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 Yo siempre pido mas Cada vez se manda Se manda eructos mas fuerte Vamos a llenar la La barra de orina Todo para que comes Para que me Para que limpies los platos tambien Si no se parece mas a Los sims En vez de un juego de mecánico Uuuuuuuu Uuuuuuuu Caaaaa Cabron se ve genial Se ve genial A ver Como era? Con ese dos Pero no como otra cosa Quien demonios sale de su casa A mitad de la noche para arreglar un vehiculo Se imaginan asi vivir en un lugar todo desolado Que que Ni siquiera vio con alguien No se a mi A mi por lo menos me daria miedo Como DRIVING MOD Como va a estar en DRIVING Miren la sombra todo Todo pixel Liada Ahí todo Todo mamona Entiendo porque esta temblando No se si es de frio Te viene un Un gigante Un ciclo Que asi por aca Se imaginan arreglar el auto para escapar de una horda zombie Me gajo Hace el año Hay una radio ahí Eso es lo que antes quería probar Eso es lo que antes quería probar Que carajos Vamos a salir ahí al patio a contar creepypastas Cuenta la leyenda Que pie grande se encuentra por esta zona Muchos lo han visto Junto a Slenderland No te pierdas Mira hay perros Se escuchan perros Oh que ingenioso Poner un muro de De arboles Bueno creo que estos se tomaron la cuarentena muy en serio Y pues llegaron y pusieron un monton de arboles Pero vamos a ver Que hay por aqui Pero voy a aprovechar de dejar la linterna aqui Voy a buscar civilizacion Se va al carajo mi vehiculo Miren un bote Un bote Por que no se puede mover cabron Se va al carajo Voy nadando y listo El agua nace Hubo derrame De petróleo Al parecer Este nada Este si que nada rapido Un tiburon este Hay una civilizacion Al parecer Creo que es un parque de diversiones Creo que estoy llegando un muelle No se Llegué Llegué Mi super triatlón Y caaa Crece todo eso Cuando podía haber pasado un bote Pero bueno Que demonios es eso Tenemos una casa abandonada La casita de Slenderman Ya pero como tengo hambre Voy a pedir permiso Oye Ay me Me cague un tiro Me parece que a el no le importa Uy Que? Que onda? Parece que a el no le importa que alguien entre a su casa Pero uy Que Que me dio Que me dio Que me dio Que me dio No quiero sentarme Uy si jugué mal las cartas Que me diste bastardo Tiene Tiene marihuana Tiene marihuana Tiene marihuana Está drogado Oh Que me dio Que me dio Juro que no lo vi Juro que no lo vi Convídame algo No se me sé si agarró No se me sé si agarró No se me sé si agarró No se me duele Vázanme lo Mirad otro auto Ay este está entero Como que todos acá tienen su auto oxidado Y bueno chicos Yo creo que hasta aquí el video Porque va a quedar muy largo Se va a volver a una serie Voy a grabar una serie de este juego Pero quizás lo avance un poco Fuera de cámara por así decirlo Ya que es muy difícil Y tengo que sacar primero todas las piezas Que estaban en mi casa Y ahora me vine por acá, voy a tener que volver nadando Pero bueno, amigos, espero les haya gustado el video Primera parte, yo creo que haré Unas 10 partes o 5 O lo que salga, lo que se pueda grabar De este juego Y bueno, amigos, yo soy Playbox Y nos vemos hasta un próximo video Chau